Toca la sección de todos los martes, toca hablar de los Power Rankings de la semana 11 de la NFL, los Power Rankings de piloto fútbol, los Power Rankings donde yo les voy a conocer quiénes son, en mi opinión, los 10 mejores equipos en este instante de la temporada, siendo las 4 o 10 de la tarde, hora del Pacífico, hora de la Ciudad de Mexicali, en 12 de noviembre del 2024. Para mí, ellos son los 10 mejores equipos de la temporada, independientemente de su récord, independientemente de sus estadísticas, independientemente de las situaciones, esos, en mi opinión, son los mejores equipos por cómo se han visto dentro del terreno de juego. Y, ¿por qué Eric lo pidió? ¿Por qué Eric lo solicitó? Empecemos con el número 10. Ah, no, en el 10 no. En el número 10 tenemos a los San Francisco 49ers. Sé paciente, Eric, se va a poner mejor. Los 49ers que por fin lograron obtener una victoria que después de venir de su semana de descanso, los 49ers, que por fin lograron recuperar a su mejor jugador, el número 23, Christian McCaffrey, que a lo mejor no tuvo el touchdown que se esperaba, pero lo involucraron tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo. Sufrieron más de lo necesario contra los Tampa Bay Buccaneers porque su pateador no se cansó de fallar goles de campo. Falló tres en el partido y, por poco, hubiera sido bien gacho. Yo, la verdad, estaba sufriendo cuando, al final, el partido se estaba dando para que lo ganaran con un gol de campo y mandar el partido y cerrar el partido. Y dije, ching, me van a hacer que patee otra vez Jake Moody. Y luego, de repente, tú ponte a pensar, todos son humanos. Cuando has hecho algo con tanta presión y ya la fue hace tres veces y estás jugando de visita y tu equipo te necesita para ganar el partido y no irse tiempo extra, la presión que había tenido el pobre morro, bueno, afortunadamente la metió para los 49ers y ganaron. Bueno, como lo veíamos ahorita, ahorita los 49ers tienen récord de cinco ganados y cuatro perdidos. Los perdidos están fuera de los playoffs si la temporada terminara ahorita. Pero me gusta, sabemos el talento que tienen, me gusta el cocheo, todo eso lo sabemos. Y creo que la defensiva ha jugado mejor de lo que jugó al principio de la temporada. El tema es que creo que es un equipo de superestrellas que creo que está un poquito presionado, como que se siente un poquito frustrado. Eso que hizo Thibault Semmel con el centro largo, después de que fue un gol de campo, ¿cómo por qué? Como para que ella dijo que, bueno, se le salió a las manos, pero todo bien, que todo es amor y paz. Si ese partido lo pierden contra Tampa Bay, que perfectamente lo puede haber perdido. A ver, con todo y que ganaron, merecían ganar, como es la NFL, ese partido tan cerrado que estuvo, lo puede haber perdido. Ganaron solo por un gol de campo. Pero eso que hizo, creo que es síntoma de la frustración del equipo de decir, güey, nosotros deberíamos estar en la conversación con los Chiefs, con los Lions, con los Ravens, con los Bills. ¿Por qué no nos están contando en eso? ¿Por qué no hemos ganado partidos? ¿Y por qué no hemos ganado partidos? Por distintos motivos. Pero esta frustración de tener tanto talento y tantas estrellas y no tener más victorias, creo que les está afectando. Ojo, hemos visto cómo los equipos de Kyle Shanahan desde el 2022 tienen un récord súper ganador una vez que pasó la semana de descanso. La semana pasada regresaron del descanso, le ganaron a Tampa Bay, ahora van contra Seattle, le deben de ganar a Seattle y se van a poder encaminar un poquito más. Pero después de Seattle, tiene un calendario bien, bien complicado. De acuerdo con el sitio Impredictable, tiene el segundo calendario más complicado de toda la NFL. Tienen partidos contra Queen Bay, la cierta Diego, Queen Bay, Buffalo, Detroit. Se me olvidó el de Detroit. O sea, son tres que pueden perder los tres y no se pueden dar el lujo de perder más de uno. Exacto. Y en la división, Arizona tiene un calendario bastante sencillo o mucho más manejable. De acuerdo con el sitio Impredictable, ¿sabes qué probabilidad tienen los foreigners de pasar los playoffs? Uy, ¿40, 30? 52. Ok. Se me hizo bajo. Ojo, deberían de poder pasar. Tienen mucho talento. Pero el calendario rudo y las vibras no me están encantando. Aún así, son un equipo que pertenecen al top 10. El número 9, ahora sí, porque Eric lo pidió, hablemos de los cardenales de Arizona, damas y caballeros. Hablemos de los líderes de la División Oeste de la Conferencia Nacional. Seis victorias, cuatro derrotas. Las aplastaron los sueños, las ilusiones que tenían estos Jets de poder soñar en Super Bowl, de poder soñar en playoff, de poder soñar en esta mancuerna rejuvenecida, reincorporada de Devontae Adams y Aaron Rodgers que estuvieron en los Packers. Ahora con los Jets venían de ganar, venían de ganar ese partido contra los Texans de Fuerzas por la Noche. Y les rompieron el océano, les permitieron únicamente seis puntos, la menor cantidad de puntos que han notado los Jets en la temporada, cortesía de los cardenales de Arizona. Arizona ha ganado sus últimos cuatro partidos y había ganado partidos muy apenitas, puros partidos en tiempo con una patada en los últimos segundos. Lo hizo contra Miami, lo hizo contra San Francisco, contra los Chargers, lo hizo varias veces, pero en esta ocasión ganaron y aplastaron. Y lo más importante, te enfrentaste contra un equipo de Jets que tiene una buena defensiva, pero Arizona es, su identidad es, vamos a ser físicos, vamos a correr el balón. Tienes tres corredores con los que puedes mover la pelota y luego están activando muchísimo a su tight end, Trey McBride, que lo decíamos ayer. Es probablemente hoy es el mejor tight end que hay en la liga, o al menos el que está jugando en un mejor nivel el día de hoy. Es como si el MVP fuera de tight ends, quien se merece el MVP de tight ends, en la temporada, después de diez semanas, es Trey McBride de los Cardenales de Arizona. Luego, Kelly Murray está jugando el mejor fútbol americano de su carrera. En un punto del partido contra los Jets, haya completado 17 pases de forma consecutiva. ¡17! El récord que tuvo Jared Goff hace como un mes y medio, donde completó 18 de 18 pases en un partido, claro, fue en todo el partido. Y fue todo lo que lanzó. Se fue de 100% pares completos. Lo que hizo Kelly Murray, 17 de 17. O sea, con su brazo, con sus piernas, por aire, por tierra, corriendo muy bien el balón. Y esta defensiva, que no tiene muchos nombres, que no tiene muchísimo talento, que no tiene tanto jugador mediático, lo está haciendo muy, muy bien. Con dos coaches jóvenes. Tanto su coordinador ofensivo como su coordinador ofensivo son jóvenes. Y calladitos, calladitos, hoy son número uno de su división. El número ocho, tenemos a los Chargers de Los Ángeles. Los Chargers hoy tienen récord de 6 y 3. Pero independientemente del récord, creo que los Chargers son el Toyota Camry de la NFL. Esta temporada, y lo digo como un elogio. Y lo digo en tono positivo. Reliable. Confiable, dijo Diego en inglés. El carro más vendido en Estados Unidos, ¿sabes cuál es, Diego? Es el Toyota Camry. No, el carro más vendido es el F-150, el Lobo. El Pick-Up, por Lobo. Pero es un Pick-Up. El carro sedán más vendido en Estados Unidos es el Toyota Camry. Y esto no es un patrocinio de nadie, no importa. ¿Por qué? Porque es un carro confiable, porque sabes lo que vas a tener. Sabes que este carro, durante los próximos 20 años, mientras le pongas gasolina, y mientras le des su servicio de vez en cuando, te va a llevar siempre, siempre, siempre del punto A al punto B. Y punto. Sabes lo que tienes. ¿Es lo más espectacular? No. ¿Es lo más llamativo? No. ¿Es lo más veloz? No. Pero es súper eficiente, súper efectivo y confiable. Los Chargers de Jim Harbaugh, eso son. Semana con semana, sabes lo que te van a dar. Es un equipo físico, es un equipo que te puede correr bien el balón, es un equipo que en ofensiva, además de lo que puede hacer por tierra, tienes un Justin Herbert que con su brazo te eleva y te da otro nivel de competitividad. Como ha estado jugando recientemente Justin Herbert, mucho más confiado. Lo que está haciendo él con sus piernas, cosa que yo llevaba años rogando que hicieran. Se ve súper eléctrico y lo decía Jim Harbaugh en esta entrevista que tuvo con Pat McAfee ayer, es el héroe, es el héroe que necesitaba este equipo. No se cansa de elogiar, no se cansa de hablar bien de él. Y del otro lado, la defensiva. Esta defensiva, también como el Toyota Camry, esta defensiva es la número uno de la NFL en puntos permitidos. Solo permiten 13 puntos por partido. Es la cuarta defensiva desde 1990 en limitar a sus primeros nueve rivales a 20 puntos o menos. Nadie les ha anotado más de 20 puntos de la temporada. El único equipo que anotó los 20 fue Pittsburgh en ese juego de semana 3, o sea, de semana 4, me parece. Y de acuerdo con Impredictable, los Chargers tienen una probabilidad del 85.5% de meterse a los playoffs. Entonces van como caballos de hacienda. El número 7, las Águilas de Filadelfia. La serie de Filadelfia que vienen de aplastar, de humillar, de dominar a los vaqueros en Dallas por... ¿Qué fue? 36 a 6, ni acuerdo del marcador. Tienen una paliza. Pero han estado metiendo palizas, no solamente contra los Cowboys, sino también a los Giants que están por encima. A Cincinnati, a Jacksonville. Le iban ganando 22-0. Al final se cerró, al final se complicó. Pero les iban pasando por encima. Inclusive también ese partido que le ganan a Cleveland. Cleveland no tiene un solo touchdown ofensivo en todo el partido. Se empezó a complicar porque los Eagles era cuando estaban en este trance con Ixiriani raro. Pero bueno, Jazz también. Han ganado cinco partidos al hilo. Y lo más importante, tienes una muy buena línea ofensiva. Tus estrellas están sanas. Tu arsenal ofensivo está... Bueno, Dallas Goddard no. Pero lo demás está ahí. Saquon Barkley está teniendo un temporadón. En tu defensiva, tus talentos jóvenes que habías drafteado en los últimos drafts. Esos talentos que necesitabas que te produjeran un poquito más. Ahorita, todos están entrando en ritmo, ¿no? Lo decíamos, por ejemplo, en el caso de Jalen Carter. Que está teniendo una muy buena temporada. El hilo defensivo que tomaste en la primera ronda hace un par de drafts. Nakovi Dean, linebacker que ha sido súper bueno con el juego de pase. Que drafteaste en la tercera ronda hace un par de drafts. Porque ayer es todo medio apagadón. Es el mismo Jordan Davis que ayer es todo medio apagadón. Te trajiste a Bryce Huff de los Jets. Y también te tuvo un sac el partido pasado contra los Cowboys. Tus córner novatos. Drafteaste a Quinian Mitchell y a Cooper Dijin. Dos córner novatos de la temporada. Y están jugando a un altísimo nivel. No empezaron muy bien. Las primeras tres semanas estaban batallando y lo que sea. Pero de los últimos mes y medio para acá, lo han hecho de maravilla. O sea, todos los jóvenes talentosos que habías recogido en los últimos drafts. Este equipo de Filadelfia. Como que están entrando todos en buen ritmo. Al mismo tiempo, momento ideal. Y del otro lado, Jillian Hurts. Que cuando está sano, con su capacidad atlética, con sus piernas, pues es imparable. El número seis, hablemos de los Steelers de Pittsburgh. Y los Chargers, Diego Lordi, son el Toyota Camry de la NFL. Los Steelers es el producto de Costco, la marca Kirkland. Tú sabes que todo lo que compres de Costco es bueno. Y es de muy buena calidad. No solamente es como que, ah, no. Es muy bueno. Y tiene desde comida, muebles, electrónicos, ropa, lo que sea. Leche, pollo, todo. El pastel, el pan, el papel de baño, padrino. Las botellitas de agua. Toda la marca Costco, sabes que es buena. Es de muy, muy, muy buena calidad. Y siempre es. Hay un chingo de fila. Es imposible ir. Es un plan ir. Tienes que hacer un plan de que, oye, ¿qué te parece? El martes 18 de diciembre vamos a Costco tú y yo. Oye, cabrón, estamos... Así tiene que ser. Es un pedo ir porque sabes lo que tienes. Este equipo de Steelers lo que está haciendo es pura calidad. 18 temporadas sin un récord perdedor. Mike Tomlin lo está manteniendo. Yo no pensaba que lo podía hacer una vez más. Lo está haciendo con un Russell Wilson que se ve mejor de lo que se ha visto en mucho tiempo. El mejor Cora que ha jugado con este equipo en los últimos cuatro años. Una defensiva superpoderosa. Esta defensiva hizo que Jaren Daniels y el ataque explosivo de los Washington Commanders tuvieran su peor exhibición ante ellos. Y además, es la defensiva número dos en puntos permitidos por partido. Permite 16 puntos por juego. Empieza lo bueno. Este domingo tiene una superprueba contra los Ravens. Este domingo va a ser la prueba de fuego. Es un gran partido que van a tener. Empieza el calendario rudo. Lo hemos dicho mil veces. Le faltan sus seis partidos divisionales. Un juego contra Kansas City y un juego contra Philadelphia. Pero hasta el momento, son líderes de su división. Lo hacen muy bien. Y es un equipo que domingo con domingo, a lo mejor ganan o pierden. Pero sabes lo que vas a tener. Vas a tener una muy buena defensiva. Un ataque terrestre que lo está haciendo de maravilla. Su coordinador de primer año, Arthur Smith. Un Najee Harris que sabes que te va a mover la pelota. No se va a pelar 80 y aras, pero te va a conseguir las líneas necesarias. Y un Russell Wilson que se ve mucho más rejuvenecido. El número cinco, los Green Bay Packers. Este equipo de Jordan Love que la semana de descanso les vino de maravilla. Les surgía una semana de descanso con tanta lesión en el quarterback, en la defensiva secundaria, en la línea ofensiva. Por fin tienen una semana de descanso. Y a lo mejor podrás argumentar que permanecerían un poquito más abajo de lo que sea. Pero cuando este equipo, creo que el equipo que tiene, perdón, el potencial que tiene este equipo cuando está encendido, lo que hace el número 10 de los Packers cuando está encendido, cuando se siente sano, cuando está completo, es innegable. Muchísimo talento, muchísimo potencial. Y me gusta dejarlos en el número cinco. Y a ver, este fin de semana se van a enfrentar contra los Chicago Bears. Si Chicago es un cochinero, van a ganar por paliza, van a ganar por doble dígito. Y ya se van a acordar que los Packers sí pertenecen a esto. Recordemos que, como lo han hecho en partidos puntuales, le ganaron ese partido de Houston. Houston se fueron al 2x2 con Minnesota hace un par de días, semanas, perdón. Y los Packers en el número cinco. El número cuatro, momento de verdad. Los Chiefs de Kansas City. Sí, los bajamos. Los bajamos un puesto. No pertenecen más arriba. No están jugando como un equipo top tres. Juegan al nivel de su competencia. Eso no te hace un equipo top tres. Son como la selección mexicana de fútbol. Que los mundiales se van al 2x2 contra Italia. Y le pelean, le ganas a Alemania. Y luego un partido que le ganas a Francia en Sudáfrica. Y bien padres los mundiales de la selección mexicana. Pero luego te vas al Esté de Azteca. Y un partido contra Costa Rica. Un partido contra El Salvador. A la madre de 0-0 al minuto 80. Chihuahua, güey. Y gana el último con un penal que le regalan los árbitros. Sí, es cierto, güey. Acuérdense de todos los partidos de la Copa ahora de la selección mexicana que avanzaban nomás porque le regalaban penales al final. Jugaban bien mal, le regalaban penales. Entonces, esos son los Chiefs. Los árbitros les ayudan. Ah, no es cierto. No creo eso, pero es la narrativa que existe. Los Chiefs son el equipo con el peor diferencial de puntos en la historia de la NFL para haber arrancado con marca de 9 y 0. Vean este comparativo que voy a poner en pantalla. Es tráfica comparada con los... Con los... Con los lones de Detroit. ¿La podemos poner? Ahí está. Compárenlos con los lones de Detroit. Récord muy parecido. Una victoria más de los Chiefs, obviamente. Puntos por partido. Los lones de Detroit promedian un touchdown más por partido que el equipo de los Chiefs. Es un chingo. No se ve como tanto, pero es un chingo. Exacto. Diferencial de puntos más 103, cierto, más 58. Estamos hablando de touchdowns aéreos por partido. Dos de Jared Goff por partido. Uno punto tres de Patrick Mahomes. Y eso que al principio lo estaba haciendo mal. Muy bien. Van a ganar su división. Probablemente van a ganar la conferencia. En una de esas ganan el Super Bowl. Todo bien. Pero hoy no son un equipo top. No se están viendo bien. Y de una vez les adelanto. El domingo van a perder en Búfalo contra los Bills. Apúntenlo. Apúntenlo o me rap... No, es cierto. No me rapas. Pero no, sí, güey. Van a ganar este fin de semana los Bills en casa. Y le van a quitar el invicto a los Chiefs. ¿No quieres que me la puse el Super Bowl por eso? No, güey. Vienen muchos meses de frío. Pero tengo más probabilidades en la del Super Bowl, güey. Sí. Entonces, de acuerdo. Y ahorita, para ese partido, ¿sabes cómo está la línea? La de los Bills. Son favoritos los Bills, ¿no? Por dos y medio. Ok. Que, por cierto, en el manual de Martín, dice que siempre es de meter a Patrick Mahomes cuando es no favorito. Siempre, siempre, siempre en todos los cargos. Es lo que dice su manual de tres barros. Y a ver si lo sigue esta semana, ¿eh? Número tres, los Bills de Búfalo. Vienen de aplastar a los Colts en Indianapolis. Le robaron la pelota cuatro veces a Joe Flacco. James Cook corrió muy bien la pelota. James Cook corrió para cuatro puntos y eras por acarreo. Josh Allen tuvo su intercepción por ahí. Tuvo dos, de hecho. Criticables, bastante bien. Pero sabemos de lo que son capaces. En un partido de trampa, se estaban preparando para Cheese. Sin despeinarse, le pasaron por encima a Indianapolis. Y este fin de semana le van a quitar el invicto a los Chiefs. Número dos, los Ravens de Baltimore. Me encanta este equipo. Ofensivamente, me encanta. No los, creo que cuando están, más bien, es un equipo imparable. Ofensivamente, es imparable. Lamar Jackson va a ser el MVP. Jerry Henry va a ser el jugador ofensivo del año. Van a romper todos los récords. Lo están logrando. La ofensiva me tiene cero preocupado. La línea se ha visto mucho mejor de lo que se ve al principio de la temporada. Y muchas de las dudas que teníamos. El tema es la defensiva. Por la defensiva, no los pongo en primer lugar. Esta defensiva es número 25 de la NFL en puntos permitidos por partido. Todo el mundo les anota. Como saben, como la ofensiva puede anotar los puntos que quiera, no hay ningún problema. Pero cuando lleguen los peleos, cuando lleguen los rivales fuertes, cuando tengas que ganar tres partidos consecutivos para meterte al Super Bowl, esta defensiva les puede costar. Pero hoy por hoy son equipazo. Y el número uno, los Leones de Detroit. Este equipo de Lions, número uno en la conferencia nacional. Si la temporada terminara el día de hoy, tendrían semana de descanso porque serían los mejores de la conferencia. Diego Lordi, comentario. Es controversial, ¿no? Creo que va a llamar mucho la atención que el único equipo invicto de la temporada no esté dentro del top 3. ¿Entiendes por qué Detroit está encima? ¿Entiendes por qué Baltimore está encima? Y después de esta semana podrías entender por qué los Bills están encima. Pero todavía no se juega ese partido. Y creo que es injusto poner a los Bills por encima de los Chiefs cuando, claro, han tenido victorias importantes y han tenido victorias aplastantes. Pero Buffalo también se ha visto mal. Se vieron pésimos contra los Texans. Se vieron humillados por los Ravens. Y los Chiefs contó y que, ok, juegan al nivel del rival o que sea, no los han humillado en toda la temporada. No han perdido un partido en toda la temporada. Se han visto mal, tal vez, de vez en cuando. Pero terminan sacando el resultado y no son... Pues sí, siempre están ahí. Pues hacen justo lo necesario para ganar. La patada fue una mamada. Yo sé, pero si se hubieran perdido, no es humillante. Ok, ya les tocaba. Pero lo que sí es humillante es el partido que tuvo yo de Shalen en Houston. Lo que sí es humillante es lo que le hicieron los Ravens por tierra a esta defensiva de los Bills. De acuerdo. Y creo que por eso no los puedes poner por encima de los Chiefs hasta que les ganen esta semana. Que yo también creo que deberían ganar y que van a ganar. Pero cero garantía. Y menos como han estado jugando los Chiefs. Compromésete. El resto también... Ni quise voltear a ver el chat porque ya me imagino cómo han de estar. Pero conforme sé que los Steelers están ahí, no mames. Neta, no lo quiero leer. Top 6? No, oye, arriba del top 6 yo creo que ya. Hay gente... Es más. No, no. Alguien se tiene que haber quejado. Espero que no. No, al contrario. Porque no pertenecen por encima de ninguno de estos equipos seriamente contendientes. O sea, los Steelers bien. Van por buen camino. Nos han estado sorprendiendo. Incluso me sorprendió que la gente se enojó que ya hablamos bien de ellos. De que ahora sí se tragan sus palabras. ¿Por qué no hablaban así desde el principio? Güey, al principio tenía un calendario de mentiras. Oye, perdieron contra las alas. Al principio estaba Justin Fields. Y mientras tengan un coreback medianito. Un coreback que probablemente no debería ser titular. Como era Justin Fields. Como fue en su momento Kenny Pickett. No iba a creer en este equipo. Pero ahora con esta versión de Russell Wilson. Cada vez creo más y más. Y se viene ahora sí lo rudo, rudo de la temporada. Este partido contra Washington. Qué bueno que lo ganaron. Pero Washington no es de los equipos fuertes que tenían presupuestados en el calendario. Es un equipo que superó expectativas. Es el equipo sensación. Son los Texans de esta temporada y lo que sea. Pero no deje de ser un equipo en su primer año de una reconstrucción. Y de un nuevo régimen. Y con un coreback abato. Y coach de primer año con este equipo. Yo sé que Dan Quinn ha sido head coach en el pasado. Pero sí. Y es una victoria de calidad. No le estoy quitando eso. Nomás estoy diciendo. No es de tanta calidad como lo que se viene. Como los Chiefs, como todos los juegos divisionales, como Filadelfia. Que lo sigan haciendo. Y claro que pueden entrar al top 5. Pero falta que lo hagan. Yo no creo que lo vayan a hacer. Porque sí son partidos bien difíciles. Creo que sí van a ganar algunos de ellos. Sobre todo los divisionales. Ya no me dan tanto miedo como me dan al principio de la temporada. Cuando tenían a Justin Fields. Dije ni de pedo. Pero ahorita sí de por sí les han ganado a los Ravens y a los Bengals en el pasado. Con Kenny Pickett. Claro que lo pueden hacer con Russell Wilson jugando a este nivel. Va a ser un juegazo. Y la línea de ese partido. Ahorita en Play Dood estoy checando. Ravens es favorito por 3 puntos y medio. Ese medio punto. Va a ser la diferencia. Va a tener bien estresado. Martín, no es para que sepan hacer los adelantos también. Martín va a meter Steelers más 3 y medio. Porque ese juego es en... No, yo voy a seguir a Martín y a ver qué pasa ya. Ya los picks ya traen un cagadero. Ese juego es en Pittsburgh, güey. O sea, Mike Tomlin, no favorito en casa. Un duelo divisional. Interesante. No, pero yo sí voy a meter al último. Ahí lo tienen. Creo que los que quedan fuera por ahí fue... Híjole, yo me muero por meter a Tampa Bay, pero nos mando a ganar partidos. Está cabrón. Minnesota también creo que... No los pude meter después de la actuación de Sam Darnold. O sea, la única limitante con este equipo ha sido Sam Darnold toda la temporada. O sea, posible limitante ha sido Sam Darnold. Las últimas semanas ya lo hemos visto como una verdadera limitante. O sea, se ha estado cayendo poco a poco. Nos hemos estado alejando más y más de la posibilidad de que se quede en Minnesota después de esta temporada. El otro equipo también del cual quería hablar poquito. No, Cincinnati todavía no entra. O sea, con Toy que tuvieron una excelente actuación ofensiva. Otra vez la defensiva los va a impedir de llegar a este Power Ranking. Yo creo que el resto de la temporada, o sea, si se llegan a meter a los playoffs, no va a ser como uno de los mejores 14 equipos, al menos, pues sí, de la temporada. Serían literal el 14, serían el sembrón número 7. Así ya penitas, pum. Y ya empleados podrían demostrar cosas, pero no creo que vayan a entrar a este ranking. Y quería hablar de los Chargers también, porque también tiene un calendario medio de mentiras. Han ganado los juegos que tienen que ganar y le tienes que reconocer eso. Y tienen a Justin Herbert y mientras tengas al coreback y la defensiva esté jugando así, claro que puedes hacer muchas cosas. Pero los únicos equipos decentes es un calendario contra los cuales han jugado. Han perdido los Chiefs por un touchdown no más. Los Steelers en un partido donde sale lesionado Justin Herbert, que quién sabe si lo hubieran ganado con Herbert, pero bueno. Puedes decir que sí, puedes decir que no, no vamos a saber. Y el juego contra Arizona, que nos tocó verlo en vivo y que estuvo raro y que... ¿Me tiró un touchdown? ¿No me tiró un solo touchdown? Pero también estuvo raro, o sea, pasaron cosas, botes de balón no a su favor. Y Arizona es un buen equipo, por algo están un puesto encima de ellos. No es cierto, están abajo. Los pusiste por encima de Arizona. Pero mira, estoy revisando. ¿Por la defensiva o por qué? La defensiva me ha gustado. Estoy revisando, de acuerdo con Impredictable también, los Chargers han tenido el calendario más fácil de la temporada hasta ahorita. El número literal de 32, o sea, han tenido el camino más papa y tienen 6-3. Y siempre decimos, y siempre se dicen, solo puedes jugar con quien esté enfrente, pero también hay que reconocer eso. Ahora, para buena noticia de ellos, es que las próximas semanas tienen el calendario número 18. O sea, un poquito más fácil del promedio. Pues sí, las siguientes dos semanas serían victorias de muy alta calidad contra Cincinnati y contra los Ravens. Ambos en primetime. El de los Bengals es el Sunday Night en casa, y el de los Ravens es Monday Night también en casa.